Con la oreja cercenada por un mordisco, terminó el conductor de una tractomula cuando forcejeaba con un delincuente que pretendió atracarlo en la vía Pelaya, Aguachica, sur del Cesar. Yo pensando en los papeles, me agarré con él y adentro de la cabina agarrado, y más seguro así yo le aflojaba con la billetera cuando sentí que se me encarnizó de una oreja, y me arrancó media oreja, ya que estoy en Aguachica hospitalizado, esperando que me remitan para Ucramanga, para que a un cirujano plástico me haga reconstrucción del oído, y sobre todo lo más importante es que no dejar inconar eso, porque la mordedura de una persona es lo más inconoso, lo más infectuoso, desinfecta. Dijo que había salido de Barranquilla con destino a Aguachica, pero más adelante de Pelaya fue atacado por el desconocido. Tras quedar lesionado, buscó ayuda, siendo trasladado a un centro asistencial donde será sometido a una intervención quirúrgica. La tractomula tuve que dejarla parqueada en una estación de servicio, mientras me remitían a la clínica. Ahora falta esperar al cirujano que pueda reconstruirme la oreja, indicó el afectado. Tras cometer el ataque, el delincuente huyó del lugar, siendo buscado por las autoridades. Déjale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.